Conexión abierta, tu radio, 24 horas online. Los mejores sonidos de los 70, los 80 y los 90 suenan en Conexión abierta. Conexión abierta, donde vos estás. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo están? El último jueves 17 de diciembre, último programa de Dialogarte. Aquí por Radio Conexión abierta. Le queremos mandar un saludo especial a Micaela, nuestra operadora, por la paciencia. La tuvimos esperando, ahora sí, ya la tengo, la tengo en el Zoom a la invitada de hoy. Quiero decirles que nos pueden seguir por www.conexiónabierta.com.ar y también los pueden hacer por mi Facebook de Luis Fernando Villán o por el vivo de Instagram de Dialogarte. Así que bueno, ahora sí, está con nosotros. Veo la cara, estuvimos un poquito cortando clavos porque no la veíamos a Cecilia Insinga. ¿Cómo estás Cecilia? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes para todos. Tengo problemas técnicos, ¿no? Todavía a un año de haber empezado a usar Zoom, me cuesta, ¿no? La verdad es que el ID que me habían mandado no me entraba y tuve que poner los números y demás, por eso tardé unos minutitos. Bueno, pero acá estás, así que bueno, es una alegría. Si recuerdan todos nuestros oyentes, que Cecilia iba a estar el jueves 26 de noviembre con todos nosotros, pero que tuvo que cubrir en su momento el relatorio de Diego Armando Maradona y realmente no pudo venir. Así que tengo ahora la dicha de poder compartir con vos nuestro último programa. Hoy terminamos el año, el 2020, para dialogarte y vienen las merecidas vacaciones. Y ya me vas a contar que te estuviste tomando unas mini vacaciones y te las has pasado muy bien y que tus seguidores te siguen, no solamente en el Instagram tuyo de periodista, sino que tenés un Instagram especial como mamá, donde das un montón de consejos y todo. Pero bueno, vamos a empezar un poquito con la Cecilia Insinga, periodista. Vamos con eso. Y yo voy a saber... Dale, dale, dale. Ahí. Yo lo que hago generalmente es tratar de estudiar a la persona que voy a entrevistar. En un momento vos dijiste una frase, que la vamos a tratar de desmenuzar, que dijiste, trabajar en la calle es por momentos intenso, divertido y a veces difícil. Entonces yo te pregunto, o te quiero que nos comentes o que nos cuentes, ¿qué fue lo más intenso, lo más divertido y a su vez lo más difícil que nos podés contar que te pasó en la calle como periodista en tu profesión? Bueno, lo más intenso me acuerdo allá por el 2013, 4 de abril del 2013, que fueron las inundaciones de La Plata. Eso fue lo más difícil. Lo más difícil porque en principio cuando llegábamos al lugar no teníamos, la mayoría de los periodistas, hablo en plural porque después hablando con muchos colegas teníamos la misma sensación, no teníamos idea de lo que íbamos a cubrir. Una en general se prepara, no tenemos mucho tiempo porque como somos periodistas de calle te avistan en el momento, pero bueno, mientras vas en el trayecto que vas a la nota, vas leyendo, te vas preparando, vas buscando información. La mañana de la inundación de La Plata fue todo muy rápido, la mayoría sabía durante la madrugada, pero ir para allá no se sabía con qué te ibas a encontrar. Y llegué a una ciudad de La Plata donde había una situación realmente caótica, donde todavía no se hablaba de muertos a las 6 de la mañana, pero a mí me tocó llegar a un lugar y empezar a ver muertos en la calle, así de crudo y de difícil. Entonces había empezado a bajar el agua, me acuerdo que ese día yo estaba con una productora, en general no trabajo con productora, pero ese día ameritaba tener una ayuda y me acuerdo que nosotras estábamos sequitas y calentitas porque veníamos de Capital y una noche de haber dormido en nuestra casa y llegamos a un lugar donde la gente estaba sin nada, totalmente mojada y empezamos a sacarnos lo que teníamos encima, medias, el saco que tenías para darle a la gente que estaba sin nada y fue muy difícil trabajar en ese contexto, fue muy intenso. Eso fue el más intenso que viviste, evidentemente, fue un momento, digamos, un día de luto, para la capital de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es muy triste, yo lo recuerdo, porque tengo gente desconocida también en la ciudad de La Plata. ¿Y cuál fue? Pero vamos a ir ahora a... Sí, a mí me pasaba ese día que esto que yo te digo, que uno no sabía con qué se iba a encontrar y iba poco preparado y fue una catástrofe. Y bueno, ahora vamos al opuesto. ¿Qué fue lo más divertido, digamos? ¿Cuál te acordás de la anécdota como cronista de calle, así que te acuerdes? Lo más lindo que me tocó cubrir, año 2014, elecciones en Racing, y ese día Racing, además de elegir presidente, estaba jugando su último partido, que si empatado ganaba salía campeón, y a mí me tocó hacer la cobertura a la mañana de las elecciones y al mediodía de la previa del partido, y fue lo más divertido que me tocó hacer, y además lo que me dio más placer, porque bueno, soy fan de Racing, así que fue la mejor cobertura de mi vida. Es lo que le creímos a la gente, que le decimos que, aparte de Cecilia, es no solo periodista, sino también que es abogada y es fanática de Racing, y a su vez mamá de dos criaturas hermosas, Valentín y Luca. Así que bueno, ese fue lo más divertido. ¿Y lo más difícil? Porque vos dijiste, por momentos, los momentos, intenso, divertido y a veces difícil. Uy, difícil, difícil, el caso Candela fue muy difícil, porque había mucha marcha y contramarcha en la información. Entonces, en general, yo trato de ser muy rigurosa con la información que doy al aire, y chequear muchas veces las fuentes antes de dar un último momento y demás, y se hacía muy difícil chequear, y había mucho pescado podrido dando vuelta, entonces era un caso en el que tenías que ir muy con pie de plomo para realmente llevarle a la gente la información correcta, y no pecar de tratar de tirar una primicia, y que después sea algo, no solamente erróneo, sino también doloroso para la familia, porque nunca hay que olvidarse que detrás de toda historia, y toda noticia, hay una familia que le está pasando muy mal. ¿Y el velatorio de Diego Armando Maradona? Si lo tenés que catalogar en alguna de esas tres, ¿o tiene una categoría aparte? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? No, creo que siempre pensábamos, y de hecho era una de las cosas que hablábamos, los periodistas de calle, es que se imaginás el día de que se muera Diego, o sea, era como estaba ahí en el imaginario popular, además, había estado al borde tantas veces de morirse, que lamentablemente uno empezaba a diagramarlo en la mente de cómo podía llegar a ser, con lo cual creo que fue una cobertura única desde lo emocional y pasional de cualquier argentino futbolero, y en el contexto de pandemia creo que fue bien a lo Diego, o sea, bien a lo Diego, sí, tal cual, había de todo, había de todo, bien como se tenía que morir Maradona, en un año difícil, en el contexto de una pandemia, y bien irreverente con todos a la calle sin cumplir absolutamente nada de lo que veníamos cumpliendo durante todo el año. Y sí, las pasiones que genera Diego, que son incontrolables, a veces extremas, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Fue intenso, obviamente, porque había mucha gente en la calle, hacía mucho calor, veníamos de cuidarnos un montón con el coronavirus, y de repente ver que la calle estaba llena de gente, así que sí, por supuesto que fue intenso, pero no fue de lo más difícil, porque fue divertido, a ver, que no se malinterprete, obviamente no es velatorio cubrirlo, no es divertido, pero desde el color futbolero, y que la gente lo iba a despedir con tanta tristeza, pero tanta alegría a la vez, decir, bueno Diego, acá estoy, y quiero compartir este último ratito con vos y con tu familia, que fue una tristeza y una fiesta a la vez. Me parece muy bien. Bueno, también te saqué otra frase tuya ahí por tu Instagram, y dijiste, en un momento pusiste, disfruto mucho recorrer barrios y conocer historias diferentes cada día. ¿Tienes una historia para contar? De cada uno de los barrios me llevo lo mejor de la gente que te recibe y te abre su casa. Historia sube un montón, pero una vez viajé a Salta a hacer una nota con una chica que había sido golpeada, y era uno de los primeros casos que se hablaba en el interior, no había llegado a ser un femicidio, pero había estado al borde de la muerte. Y bueno, fuimos con toda la expectativa, Salta, conocer la casa y demás, y conocer su historia, porque había estado muy grave la chica, y me encontré con que llegué a la casa, una casa súper humilde, en un asentamiento, nada que ver con los asentamientos que conocemos acá en Capital Federal, donde con pasillitos angostos y demás, no, era un asentamiento de Salta, pero diferente porque allá hay mucho más territorio y demás, pero era un barrio realmente muy humilde. Y habían hecho una fiesta. Me estaban esperando con una fiesta todos los vecinos del pueblo, del barrio ese, y era un chiste tan humilde que no tenía nada, porque no tenían nada. Y lo poco que tenían lo compartían con nosotros que íbamos ahí, y habían hecho pan y tortas fritas para esperarnos. Y estaba todo el pueblo con piezas en la calle, y eso me pareció fascinante, con el amor que nos estaban esperando para contar esa historia en particular, que era muy triste, pero que para ellos era una fiesta, que vaya alguien de Buenos Aires a contar esa historia. Así que, bueno, como esas miles, un montón. ¡Qué linda! ¿Querés contar otra? Si tenés otra, esas hermosas. Si tenés otra, y si no, seguimos. Después, a ver... Bueno, en general son todas así, ¿viste? De gente que te espera, que te recibe, que por ahí te cae con cosas ricas para comer en el móvil. Bueno, sí, todas son más o menos parecidas así, anécdotas a gente que viene a expresarte su cariño, o su afecto. No sé si me ha pasado el poner en Instagram, ahora que estamos tan cerca, ¿no? Con esto de las redes sociales, de estar cubriendo una noticia, y al ratito que se te venga alguien a contarte alguna historia, a regalarte una camiseta. Me pasa mucho eso con camisetas o con gorras de Racing que vienen y, ¡ay, te queremos traer esto! Y, bueno, eso es de verdad. Otras cosas que me pasan mucho también con Racing es por ahí estoy en el móvil cubriendo algo y pasan, te tocan bocina, aguanta la academia. Bueno, para mí eso siempre es una fiesta, así que... Qué lindo, pero... Me gusta mucho que me reconozcan por eso. Me parece muy bien, pero también tuviste, tenés a veces algunos dolores de cabeza en la calle, porque la persona que está expuesta en los medios tiene eso, ¿no? Y alguna vez también la pasaste mal, sufriste un escrache, pero lo llevaste con altura, porque vos dijiste una frase que a mí me encantó, que dijiste a los que dedicaron un segundo de su vida en escribirme insultándome por la relación con Diego, le deseo que alguna vez en la vida sientan el amor que yo siento por él. Este programa no es ni político, ni me interesa ese tema, pero digo, también la pasaste mal, ¿no? Y parece como que lo devolvés con un mensaje de amor. Sí, cuando uno expone una idea, me parece que también está abierto a que la gente opine, y sos personaje público, ¿no? Entonces, desde ese lado, yo, por supuesto, que me la súper banco, hablando mal y pronto, de tener espaldas para, bueno, el que no esté de acuerdo, yo no soy así, yo soy una persona súper respetuosa, o al menos así me considero, con lo cual si alguien dice algo que a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, mi reacción nunca va a ser insultar o agredir, sino tratar de intercambiar ideas y opiniones, si es que se da el contexto, y si no, bueno, me encanta que cada uno piense lo que tenga ganas, para eso somos libres. Pero bueno, sí, esa fue la frase de que me ocurrió en ese momento escribir, porque sí, vivimos, pero vivimos, te diría que uno o dos, no me ha pasado muchas veces de vivir episodios. No, no, mucho no, no, pero bueno, fue algo que te tolido. En el shopping, sí, no, porque se hizo público, se hizo viral, entonces, en realidad nosotros lo hicimos público, o sea, no es que había, no fue el febrero del 2019 que Valentín, yo estaba super embarazada en el segundo hijo, claro, yo estaba embarazada en el segundo hijo, habíamos ido a dar, yo había ido a dar una vacuna de las últimas, que te tenés que dar en el embarazo, y bueno, fue en esa entrada a la farmacia, que no se estaba en el shopping, y ahí nos cruzamos con una persona que nos agredió, y de hecho nos persiguió adentro del shopping para agredirnos, o sea, no es que de repente fue, nos vio y tuvo esa reacción, estaba, nos vio y lo premeditó y lo hizo, pero independientemente de eso, son en general más muestras de cariño y de afecto que eso, que quedó en ese episodio aislado, y después por supuesto que hay mucha gente que no coincide con mi marido, pero que se acerca súper respetuosamente a saludarte, a decirte, che, mirá, la verdad no me gusta nada de lo que decís, pero me caes bien, o pero, no sé, te lo quiero decir, pero divina tu familia, o sea, como bueno, por ahí a veces que dice la gente no se aguanta no decirlo, pero se acercan con buena onda, y está muy bien, está muy bien, para eso uno opina, y también genera polémica con lo que opina, ¿no? No, aparte me parece que la gente, a ver, yo no sé qué sentirás vos, pero no sentís que muchos, digamos, a vos es como que te quieren, y parece que a Diego, a tu esposo, que no viene el tema acá, como diciendo, no coincido con Diego, pero a vos te quiero, no recibís mucho de ese estilo, no sé qué decir. Pasa, pasa, igual no entiendo, o sea, es difícil, eh, querer o no querer a una persona, a través de lo que transmite por una pantalla, ¿no? Claro. Digo, no nos conocemos, yo trato, eh, de estar súper genuina, y mostrar que realmente soy así, y mi marido exactamente lo mismo, como es, como opina, es, pero, pero son opiniones, después, uno puede tener un pensamiento político, y no por eso vas a ser ni buena ni mala persona, es un pensamiento político, creo que uno demuestra lo que es con los actos, y con lo cotidiano del día a día, y de la vida, entonces, bueno, de eso puede opinar la gente que nos conoce, este, nada más. Uno habla con, digamos, se habla más con los hechos que con las palabras, así que, este, eso es lo que, pero digamos, en el fondo, vos en algún momento cuando hablás con vos misma, no decís, pero te lo digo recién a mente, lástima que digo, abre así, porque me tira, wow, ya te convivís con ese, con ese, digamos, que él es más picante, entonces, digamos, en el fondo decís, chico, porque yo no estoy en desacuerdo con nada en lo que él dice, entonces, y además sé que él es genuino, entonces me encanta que él sea como es, y que, este, yo tal vez soy un poco más, eh, políticamente correcta, pero, tampoco estoy en un lugar donde esté opinando, entonces me parece que eso es lo que más lo expone a él, él es panelista a un programa, que tiene que dar todo el tiempo una opinión, yo soy cronista donde te cuento una noticia, tal vez, si yo empiezo a opinar, tampoco le guste a todo el mundo, me parece que ahí está la diferencia, y el programa de debate en el que trabaja Diego hace 10 años, casi, creo que este año van a cumplir 9, es un programa donde siempre, el centro es la polémica, con lo cual, es difícil que todo el mundo esté de acuerdo con lo que vos pensás, es muy difícil cuando vos estás en el centro de la exposición todo el tiempo, ¿bien? Y opinando, creo que no todo el mundo tiene que pensar igual, y opinando, no es lo mismo que como el psicólogo, no sé, ojo, por ahí si yo me pongo a opinar, no les gusta tanto, empiezan a acercar a Diego y le dicen, te queremos vos Diego, y eso es importante, claro, hay que ver, hay que llevar esa camiseta también, es difícil, muchos comunicadores se refugian detrás de él, ser la demagogia, y te puedo asegurar que delante de cámara dicen una cosa, y detrás de cámara dicen otra, entonces, ser genuino, trae sus consecuencias, en algunos lugares y otros no. Es verdad, y sé que estamos hablando un poco, seguimos de tu periodismo y de tu carrera, vos sos cronista de calle o notera, no sé cómo lo quieras llamar, a mí me da lo mismo, como te gustó. Ponele periodista cronista de calle, ¿cuál es la meta que tenés? ¿Dónde te gustaría que Cecilia Insinga, vamos a suponer, todos tenemos sueños, y los sueños son parte que nos alimentan nuestra vida, son los motores de la vida, si no tenemos sueños, yo creo que vos, profesionalmente hablando, después ya nos vamos a meter en tu perfil de mamá, ¿cuál es el sueño que tenés en el periodismo? ¿O ya estás? No, yo creo que uno nunca está, porque si no dejamos de hacer, si dejamos de soñar, se nos acaba la vida, ¿no? De eso se trata un poco, de siempre ir teniendo metas y renovándolas. A mí me gusta mucho hacer lo que hago, siempre consideré que el trabajo de calle es realmente el periodismo, ¿no? Es estar donde está la noticia, donde están pasando las cosas, donde tenés generalmente la primera posibilidad de entrevistar a alguien resonante, sos protagonista de la historia, a mí me ha tocado estar en hechos de la historia argentina, se lo voy a contar el día de mañana a mis nietos, o que van a estar en los libros de historia, y yo estaba ahí, no sé, desde el día del velatorio de Néstor Kirchner, hasta su asunción, pasando por la asunción de Macri, la votación, bueno, el velorio de Maradona, lo más reciente que tenemos, en primera plana de todos esos lugares, con lo cual es muy distinto contarlo desde un estudio de televisión, es muy distinto, que estar en el lugar, que tener las sensaciones que pasan en ese instante, los olores que quedan en tu mente, con lo cual me gusta mucho hacer con este caso. Después, por supuesto, que lo natural de un periodista sería el primer paso de escritura de calle, después por ahí pasar a piso, columnista, y terminar en la conducción de algún programa central, de algún noticiero, eso sería como la línea natural, pero una vez hablaba con una periodista que es muy amiga mía, y que ahora actualmente es conductora, pero pasó muchos años en la calle, que es Paula García, y ella me decía, no sé, las ganas de tener que volver a la calle, porque el estudio es hermoso, pero es un estudio, y pasás a ser un presentador de noticias, a contar lo que va pasando, pero dejás de sentir la noticia, porque en realidad estás lejos de todo, estás lejos de lo que pasa en la calle, estás lejos de un entrevistado, porque en general las entrevistas son, más hoy en pandemia, por supuesto, telefónicas, con lo cual si vos me decís, lo que más me gustaría hacer es, o un programa de actualidad, donde uno pueda seguir saliendo a la calle, y que sea un mix por ahí, una columna o conducirlo, pero con la posibilidad de siempre salir a la calle, a contar la historia en la calle, sentir a la calle, y sentir que te digan la academia, me parece, claro, eso me encanta, a mí, no, me gustaría hacer un programa que recorra el país, por ejemplo, conociendo historias de gente, y no sé, si me decís un sueño, que todas las semanas haga de una provincia distinta, contando historias, periodístico, no de turismo ni demás, periodístico, me parece que hay muchas cosas muy interesantes para hacer, siempre centralizamos todo en Buenos Aires, y la verdad que, el mal llamado interior del país, es el motor no solamente del país, sino de la economía, así que habría que prestarle más atención, a muchas cosas de las que pasan, en las provincias, y no solo Capital Federal, ahora en Buenos Aires. para seguir hablando del motor, el motor de dialogar, te dice ahora que tenemos que hacer, una pequeña tandita, pero para escuchar un poco de música, para relajarnos, y volvemos, seguidita, y seguimos hablando, y ahora vamos a hablar del perfil, de Cecilia Madre, que tiene un montón de frases tan lindas, que las vamos a, a desentrañar acá. Mica, vamos a una canción para, relajar el pueblo. Estás escuchando, Dialogarte, con la conducción de Luis Fernando Villán. Mica, 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 This is the one and only chapter our names will end up on This is where we will find the answers, the ones we've waited on Well, here we are, we are talking with Cecilia Inzinga, lawyer, lawyer, mother of Valentin and Luca who takes exactly 3 years and 26 days of difference Yes, exactly, no I have never taken the account so prolific Well, a pajarito me told me that they are going to do that And then I, of course, I started to say, tell us to the people what is the account of Instagram that you have, apart from Madres, for that they can follow Yes, arroba mamá, yes, arroba mamá glam, ok Arroba mamá glam, ok Ok, ok, o sea, bueno, así que es muy interesante el Instagram de Cecilia Y bueno, vamos a empezar con una de las frasecitas, yo la estoy mirando y siempre soy muy curioso Y hablás primero de la culpa, ahí encuentro la famosa culpa Y vos decís a las madres, a tus seguidoras Déjame decirte, decirme que no permitas que nadie te cargue de culpa, menos de culpas ajenas A ver, explícame un poquito eso, qué culpa sentís vos, qué culpa te tuviste que sacar, qué mandato, contame Bueno, esto tiene que ver un poco con los mandatos sociales, que siempre cargan a las mujeres, o hace años, y recién hace poco se están rompiendo algunos paradigmas Y además cargan a las mujeres en sus espaldas con las obligaciones de estar todo el tiempo mucho más pendientes que los hombres de todas las situaciones de los hijos Digo, se me ocurre una, por ejemplo, ahora a ningún hombre le preguntarían cuántas horas trabaja fuera de su casa Y en general es lo primero que te preguntan cuando sos mamá, qué vas a hacer, vas a volver a trabajar y los vas a dejar solos Y eso nadie se lo pudiera preguntárselo a un hombre porque es el proveedor, está visto así hace años O de repente un viaje de trabajo, cómo te vas a ir y los vas a dejar O miles de situaciones que se dan cotidianamente con las madres Donde más allá de lo que dice la mirada ajena y de las preguntas, a veces sin decirlo, con una sola mirada Cargan de culpas y otras, nosotras ya nos las imponemos por el deber ser, si se quiere, o lo que venimos sosteniendo desde hace años Y está ahí como una mochila que a veces no se ve, pero cuando empezás a hurgar con cada una de las mamás Te das cuenta que todas las llevan, todas las tienen, y son muy pocas las que han logrado librarse de esa mochila En general, lo que se aprende es a convivir con esas situaciones Porque por supuesto que la mujer es la que le pone el cuerpo a la maternidad Y esto es así, y seguir haciendo, porque somos nosotras las que engendramos a los hijos Y a las que nos cambia el cuerpo, y a las que nos cambian las prioridades Esto es así, entonces bueno, uno aprende a convivir con esas situaciones A veces mejor, otras veces peor, y a lo largo de la vida de nuestros hijos Se va modificando en niveles más elevados y en niveles donde va descendiendo la culpa Por experiencia, yo tengo hijos más grandes Cuando son chiquitos, te dan pequeños problemitas Y cuando son más grandes, los problemas son más grandes Así que, bueno, es así, ¿no? Pero, ¿de qué te llevo ahora? ¿Por qué quisiste hacer un Instagram? ¿Por qué, Cecilia? En Singa, tiene un Instagram de madres O, digamos, como un Instagram para dar consejos Para... Sí, yo no digo que hago consejos porque no me siento quien para dar un consejo de maternidad Lo que digo es que hago catarsis ahí Hacemos catarsis maternal Donde contamos, o cuento lo que me pasa Y otras mamás escriben y cuentan lo que les pasa Y a veces encontramos alguna solución de algo que uno no lo sabe Y entonces otra, este recomienda algo Y me funcionó esto y lo vamos probando Es como una... Hacer una red social es una cuenta donde vamos participando todas Y nos vamos dando a veces energía Porque hay días que uno necesita más energía porque llega agotada A veces nos damos un tip útil para decir Bueno, che, mirá, esto a mí me resultó O, no sé, compré tal cosa en tal lado y estaba súper económico No sé, desde pañales hasta chupetes Y vi cosas que necesitan los chicos Y bueno, se fue así como de manera natural La verdad es que lo hacía desde mi Instagram personal Pero en un momento me pasó que yo subía por ahí fotos Muchas fotos de los chicos en mi Instagram personal O dando la teta porque soy súper proactante y demás Y empecé a tener como comentarios que no me gustan para nada Perdón que te interrumpí Nada más que, che, se despierta mucho de noche para tomar la teta O cosas así Con respecto, vos dijiste en un momento Sospro lactancia Yo tenía anotado la palabra lactancia Vos dijiste que nadie te diga Cuánto debe durar tu lactancia Ni cuestione tus tiempos y los de tu bebé ¿Eso es así? Porque si no, ¿cómo es? Claro, porque el punto es La lactancia es A ver, yo creo que falta mucha campaña nacional Para realmente el tema de la lactancia Para intensificar las bondades y las virtudes que tiene la lactancia Eso por un lado Por el otro lado Hay un tema de responsabilidad empresarial Que hay muchas empresas que lo primero que dicen es Uy, qué bueno la lactancia Y desde las propagandas en televisión dicen Sí, dar la teta es lo mejor que hay Pero después a sus empleados No les dan ni lugares Para que puedan dar la teta Ni horarios para que lo puedan hacer Nosotros tenemos una de las legislaciones En el mundo más pequeñas De licencia de maternidad Tenemos tan solo 12 semanas Cuando el promedio en general es 14 Entonces una mujer tiene que reincorporarse a un trabajo En la mayoría de los casos 8 horas Con un niño que no llegó a cumplir los 3 meses Donde es demanda exclusiva la teta Si elegiste dar la teta Entonces partiendo desde esa base Me parece que hay mucho trabajo para hacer Después por supuesto Cada mamá elige y conoce a su hijo Y hay veces que la lactancia no llega a un buen puerto Porque no hay información Porque hay desconocimiento O porque no hay ganas Y las tres son sumamente loables y honestas Porque una también tiene que saber qué quiere hacer Si una mamá decide que no tiene ganas de amamantar a su hijo Por X razón Es respetable porque es su cuerpo Yo soy pro-lactancia Me funcionó esto Me parece que es lo mejor para nuestros hijos Me parece responsabilidad del Estado Explicar por qué es lo mejor Después cada uno decide Y terminando la frase que vos decías Que nadie te diga hasta cuándo Es porque La Organización Mundial de la Salud Te recomienda hasta los dos años Libre de manda Pero a partir del año Nuestros hijos en general caminan Tienen dientes Y a veces toman la teta parado Y más de una vez me ha pasado De ver situaciones donde La mirada ajena es Che, pero ya se come un asado Y todavía está tomando la teta Sí, y a mí me funciona esto Y me parece genial Y entonces no tenés por qué opinar Sobre lo que yo hago Digo, yo particularmente Pero le paso a todas las mujeres Entonces, sobre todo Que después del año Es como ahí Esas frases de No, pero tu leche ya está Agua, ya no alcanza Ya no lo alimenta Y nada de eso Todos esos son mitos Que no son ciertos ni reales Mira, a mí me acaba de pasar Que mejor tuvo una enfermedad Ahora hace poquito Tiene casi Un año y ocho No, veinte meses tiene exactamente O sea, está al borde De los dos años Y tuvo una enfermedad Sigue tomando la teta Tuve una enfermedad Con chagas en la boca Y demás Un virus Nada grave Pero durante una semana No comió No comió Y solamente se alimentó a teta Y el pediatra me decía Mira lo importante que es Mira si la leche materna No alimenta Que durante una semana Al borde de los dos años No bajó de peso Y está en perfecto estado Solamente habiéndose alimentado A base de leche materna Con lo cual Bueno Y ahora que tenés a Valentín ¿Qué diferencia hay que digamos En tu Te sentís una madre Más preparada Que cuando llegó Luca Obviamente Cambiaste algo Mejoraste algo Dijiste Antes era muy miedosa Y ahora lo dejo llorar No sé Cambió algo Cecilia como madre Entre Luca y Valentín Creo que te relajas un poco más Con el segundo Pero todos los niños Son tan diferentes Que te exponen a situaciones Completamente Distintas Inesperadas Y lo que crees Que ya la tenía Súper De canchera Te tira todo por la borda No sé A mí Mi segundo hijo Me recibió Con una internación De casi dos semanas A los quince días de vida Y fue como un momento Muy difícil Entonces no estaba Preparada para eso Con el primero No me había pasado Después Los chicos son Vos te Perdóname Te hiciste unas preguntas Conco Yo tengo unas preguntas Que me llamaron la atención Dijiste Hablaste del segundo hijo Dijiste Dijiste El segundo hijo Ese que viene a interpelar Toda tu maternidad Desde el minuto En que te da el test positivo Y después Preguntas como Voy a poder amarlo Como el primero Como voy a hacer con dos Como prestarles atención A los dos por igual Porque no son iguales Entonces Y quizás No me acuerdo de esto Como hacer para que Se amen entre hermanos Digamos Que preguntas Tenés la respuesta Sí Sí Algunas sí Sí La de cómo hacer para amar a los dos Sí ya te digo Es Los amados O sea no es la fuerza Pero No Perdóname Perdóname Vos dijiste ¿Cómo Todo se comparte? Que somos una familia Que todo es de todos Y tratar de estar ahí Cubriendo todos los buines Para que no Uno no sienta la falta Porque El otro ¿No? De bueno Haber una mamá Que es realmente Y un papá Que realmente se puedan dividir Y estar atentos a todas las necesidades Este año fue un año distinto Y muy difícil para todos los papás Que mamás Que tuvimos que estar muy atentos A los cambios Habituales En los que vivíamos Que por supuesto Los niños más grandes Lo sufrieron más Entonces estar ahí Bien atento Con la falta de colegio La falta de De contacto con sus pares Con otros chicos Con sus seres queridos Con sus abuelos Con sus tíos Pensemos que pasamos meses Donde estuvimos aislados de todos Y Y no es fácil No fue fácil Pero Pero Creo que En la mayoría de los casos Y hablando con mamás Del jardín de mi hijo mayor Nos pasó lo mismo Las familias se unieron mucho más Porque compartieron Mucho más tiempo en casa Sin Estar en contacto Con Con el exterior Y Y ahí Tuvimos todos que hacer Un trabajo muy intenso Y Algunos subieron Perdón Algunos Digamos A la pandemia En algunos casos Los otros se separaron Claro Acuerdo que Tenía una anécdota Que me hizo En un trabajo Bueno Me contaban En una oficina Amigos Que Pedían la colaboración Después de los primeros Cuatro o cinco meses Que se trabajaban En la casa Quienes necesitaban Empezar como tipo Guardias Quienes eran Los que Voluntarios Digo Ponerle tipo Julio-Agosto Que todavía estábamos En el medio De la pandemia Y me acuerdo Que la persona Que me lo contó Dice que los tres Voluntarios Que estaban casados Con hijos Te querías ir rápido Y fue difícil Y bueno Hay de todo Si venías medio ahí Se terminó de romper todo Y si venías bien Bueno Tal vez volanteaste un poco Pero después Volviste a retomar la ruta Sí Fue difícil para todos Fue difícil para todos Pero bueno Como familia Se trabajó mucho Para contener Sobre todo A los chicos Me imagino Bueno Ahora vamos a dar Un poquito de trabajito Porque se me está pasando El tiempo A Mica Vamos a una tanda Venimos Y tenemos ahí Todavía más preguntas Algún ping pong De preguntas y respuestas Muy cortito Seguimos Dale Aca nos quedamos Coronavirus Medidas preventivas En conexión abierta Queremos recordarte Las recomendaciones Otorgadas por la Organización Mundial De la Salud Lavarse las manos Con regularidad Toser y estornudar En el pliegue del codo Desinfectar Y ventilar Los lugares habitados La transmisión del virus Es de persona a persona Mantén distancia Y resguardate En tu hogar Para evitar La concurrencia masiva A las guardias Y evitar contagios Dentro de los centros Hospitalarios Se recomienda Llamar a los siguientes Números telefónicos En todo el país Línea del Ministerio De Salud De la Nación 0800 222 1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos Podemos prevenir Y evitar La propagación Del coronavirus Conexión abierta Nuestra forma De hacer radio Hace 20 años Que recorre Cines y teatros Carlos Bogosian Está en primera fila 20 años Ininterrumpidos En tus oídos Los sábados A las 19 Por Conexión abierta Tu medio digital audiovisual La noche Permite reencuentro La música Te conecta Conexión abierta Tu radio 24 horas online Los mejores sonidos De los 70 Los 80 Y los 90 Suenan En conexión abierta Conexión abierta Donde vos estás Estás escuchando Dialogarte Con la conducción De Luis Fernando Villán Bueno Estamos acá Se nos pasa volando Esta hermosa Entrevista Que estoy teniendo Con Cecilia Que Tiene El Es periodista Está ahí Uno de los medios De comunicación Más importantes Del país Madre Madrasa Está con los hijos También se merecías Unas vacaciones Y lo puedo contar Porque vos lo hiciste Público En tus redes Si no, no lo voy a contar Tuviste unas mini vacaciones Y estaba bueno Eso que no sabía ¿Le podemos decir A la gente Eso de que tiene que sacar Un certificado De la aplicación Cuidar O no hace falta ¿Cómo fue para ¿Cómo tenemos que hacer Para irnos de vacaciones Que estuviste en la costa En tus merecidas Mini vacaciones? Sí Fueron cuatro o cinco días Tenés que sacar El certificado Cuidar verano Lo haces a través De la página Del gobierno De la nación Barra turismo www.goc.ar Creo que es Barra turismo Y ahí vas directamente Y te Directamente en la página Te dicen ¿Quieres irte de vacaciones? Te hacen la pregunta Y Te linkean Al certificado Entonces Te hacen Algunas preguntas Como Si estuviste en contacto Con alguien Que haya tenido Coronavirus En el último tiempo A dónde Quieres ir De vacaciones ¿Cuándo te vas a ir Para que lo pongas En el calendario? ¿A qué ciudad Vas a ir? ¿Cómo lo vas a hacer? Si vas a ir En el avión Si vas a ir En algún medio De transporte terrestre O si vas a ir En auto Particular O en micro Creo que las tres Preguntas son Micro auto Y avión Después la otra Pregunta que te hacen Es si vas a ir A la casa De algún familiar O vos tenés Tu propia casa Y en su defecto La recomendación Es que lo hagas Con cinco días Previo Porque como empieza La temporada de verano Es muy probable Que haya más demanda Con lo cual Pueden llegar a tardar Más en respondértelo Así que la recomendación Es cinco días Háiles previos Al viaje Bueno Esto que estamos haciendo Un servicio Tiene que hacer Un integrante De la familia Un integrante De la familia Y ahí cargar Los datos del resto Y carga los datos Del resto Pero lo hace uno A la gente Que está en el Instagram En vivo Que le mando un saludo A todos Yo estoy mirando acá Porque tengo El celular Con un saludo Y se están todos Preparando para ir A la costa Con prudencia Con distancia Pero tienen que sacar Este papelito Este permiso Saquen otra Sobre todo Si alquilás Si alquilás Algún Algún hotel o demás Y en el hotel Te lo van a pedir También Ah, en el hotel Te lo piden Ah, mirá vos No sabía Claro, en el hotel Te van a pedir Si tenés Si tenés el permiso Para circular Hay algo que Hoy saqué Otra frase Una muy linda Que la voy a dejar Para el final tuya Muy linda Fulgo en las frases Este es 2017 Porque me encanta Vos postías Bastante frases Por eso No, pero pusiste Yo te iba Te tengo que preguntar ¿Por qué no crees En que merecés Lo que sueñas? Porque Si crees en la fuerza De atracción Y en la energía positiva Pero no en eso De merecer ¿Por qué? Porque me parece Una frase súper jodida En el sentido de Ah, pero yo sueño Con esto Y no se me cumple Y sueño No, hay que laburar Para lo que sueña Realmente ¿Viste? Hay que trabajar la cosa Obviamente Que si lo haces Con energía positiva Que si lo haces Con buena onda Difiere mucho A que si te levantás Todos los días Con esto no me va a pasar Esto no me va a pasar Cambia la energía Pero solamente con soñar Diste que esa frase Que ahora está en todos lados Merece lo que sueñas Y solamente con soñar No va a llegar nada La ayuda Y te puedo decir Que tengo dos carreras Y que soy Súper afortunada Pero durante muchos años Tuve dos trabajos Estudié dos carreras Hice muchos Es la única manera Es la única manera Hay que trabajar Para los sueños Pero acordate Que nuestros sueños Son las únicas mentiras Que pueden dejar de serlo Esa es una frase Que quiero compartir Pero esta me encantó De Cecilia Ah, es buena Está buenísima Existen dos formas De ver la vida Una es creyendo Que nada es un milagro La otra Es creyendo Que todo es un milagro A ver Es que no es mía Esa frase Es de Einstein Bueno ¿Por qué la pusiste vos? No, no, no Está bien ¿Por qué la pusiste? Es difícil Hay unos Y porque tiene que ver esto ¿No? Y tiene que ver con esto De cómo concebimos Y cómo encaramos la vida Con esta energía positiva Si creemos que todo se da Bueno Porque soy hoy Que sé yo O realmente Le damos importancia A las cosas que nos pasan Y decir Bueno Sí, mirá lo que me está diciendo El universo Mirá lo que está pasando Yo laburé un montón Para esto Pero Me está diciendo Seguí por acá ¿No? Como es por este lado Claro Porque Nada es un milagro Apoya lo que vos decís Y lo que decimos todos Para alcanzar los sueños Hay que trabajar Y hay que trabajar Y hay que trabajar Es la única manera ¿No? Nada es un milagro Pero a su vez Todo es un milagro ¿No? Porque yo digo Vos te veías cuando tenías No sé 15 años Que ibas a estar No sé Digo 15 años Cuando eras chica Que ibas a estar Y te iban a ver millones de personas Que ibas a estar En los medios Que la gente te iba a seguir Que ibas a ser Tan querida También por la mayoría La gente te quiere Y te sigue en Instagram Digamos También ¿No? Es parte de un O sea La frase Es un proceso Claro Es un proceso Un trabajo Yo a los 15 años Te puedo contar Que soñaba Con ser periodista Y por ejemplo No sé Estudiaba en un colegio Yo soy de San Martín Estudiaba en un colegio Que a dos cuadras Tenía una universidad Y daba periodismo A la universidad Y yo terminaba el colegio Y me iba Y les pedía Si me dejaban Escuchar las clases De la carrera De la tecnicatura En periodismo Y me decían Pero te has 15 años Ya vas a tener tiempo Pero yo quiero escuchar Quiero estar en este mundo O sea Siempre tuve el bichito De ahí De ir por más Y no esperar Que lleguen las cosas Y no realmente salir A buscarlas Creo que tiene que ver Con la personalidad De cada uno Hay gente que es más Proactiva Y hay gente que es más Que dada Y espera que pasen Y sucedan las cosas Y Pero bueno Yo soy de la idea De que las cosas Las tenés que salir A buscar Y Por eso me jode mucho Esta frase Me dice Es lo que sueñas Porque siento Que hay mucha gente Que no es proactiva Y dicen No, pero mira Yo trabajo un montón Y no se me da Y no se me da Y no A veces Tenés que intensificar Un poco más Y salir Y en algún momento Se va a dar Pero hay que meterla Siempre para adelante Vamos a hacer Un pequeño Rápido pipón Porque se nos va El programa Vamos ¿Abogado o periodista? Periodista 100% Estudia derecho Solo porque No tenía plata Para pagarme La universidad De periodismo El primer año Que me recibí Del secundario Bueno O sea que Igualdad de ingresos Entre abogado Y periodista Periodista Nunca pongo abogada En los formularios Que hay que cenar Bueno O que no puedas creer Yo soy contador público Y hoy es el día El contador Y yo digo No me saludes Ah, felicitaciones No, no, no Yo no lo pestejo Así que Me encantan los medios Cronista de calle Conductora O panelista Cronista de calle Una Sí, cronista de calle ¿Ser anónimo O ser mediático? Anónimo Anónimo Pero a veces Mirá que no tengo El detector de mentiras Bueno, anónimo No, no Pero no te miento No, mediático No, no me considero mediática Y tampoco me gustaría hacerlo A ver Pero yo digo Bueno Quizás lo exprese mal Pero sos una persona De los medios ¿Qué gustaría ¿El anonimato? ¿O cómo estás? Ah, ok Entendí mediático Como figureti Que estoy todo el día Queriendo No, no No, no Como que estás en los medios Bueno, sos una persona Conocida Sí No, no Me gusta Me gusta lo que soy ahora O sea, me gusta que la gente me conozca Sí, sí, sí Ahí Te gusta Una opción Un día con la mejor primicia O un día de relax con tu familia De relax con tu familia Ahora en la actualidad De relax con tu familia Te dicen ¿Ah, sí? Muy bien Por ahí hace 10 años Te decía de primicia Hoy no con mi familia Martín Fierro A la mejor periodista O un te quiero de tus hijos Uno de los dos No, te quiero de mis hijos El te quiero de mis hijos Sí, que sé que me parte Al medio todos los días Ya lo sé Es difícil Martín Fierro también Pero nada Ya sé Pero bueno Tenés la estatusia O sea Mi prem Mira, mi prem Yo siempre digo una cosa Este medio es Y te la hago corte O sea que estamos terminando Pero este medio Es tan ingrato En muchos aspectos Hoy estás allá arriba Y mañana no te conoce nadie Y el que siempre va a estar Al lado tuyo Los que siempre van a estar Al lado tuyo Son su familia Creo que cuando Una persona mediática Pierde ese hilo conductor Es el problema Exactamente Hasta lo importante Y la última Los medios ¿Son independientes? ¿Sí o no? No No son independientes Bueno Yo no tengo más Te tiré la polémica Pero ni acá en Argentina Ni en ninguna parte del mundo Me parece muy bien Bueno Tengo solo unos minutos Quiero la verdad Agradecerte Porque La otra vez te disculpaste Que no pudiste venir Y la verdad que No, sí Perdón Perdón Tendría que haber empezado Con eso Mil perdonas Te perdonamos No, nosotros Que te insistimos Te pedimos perdón Porque queríamos Juro que llegué a mi casa Tardísimo Fue caos Salir del centro Y agotada Además Obviamente Te dejo los 20 segundos Para vos Para despedirte 30 Yo me voy a quedar Con algunos Para hablar Con la gente Con mis oyentes Pero bueno 20 segundos Lo que quieras decir Y desde ya Te agradezco mucho Y te deseo lo mejor Unas felices fiestas Un mejor 2021 Y que sigas teniendo Esa hermosa familia Que tenés Que se construye Día a día Hay que siempre Poner una trilla Exacto Tal cual Bueno Cierro con esto Que dijiste vos Que me parece Lo más importante Que este 2020 Se vaya a todo lo malo Con él Y que el 2021 Nos encuentre De pie Para Seguir renovando Esperanzas Y energía Y seguir dándole batalla A este virus Tan difícil En familia Por supuesto Y que sepamos Y no perdamos De vista eso Que es lo más importante Y lo que vale Para toda la vida Así que Brindo por eso este año Por el amor Y que nos encuentre unidos Bueno Brindamos por eso Yo a vos Te despido Y me quedo solamente Cinco minutos Si querés quedarte Si no No Como quieras vos Muchísimas gracias por todo Sé que tenés a los chicos Y seguramente Vas a seguir con las tareas Porque ser madre Es ométrica Te voy a poner a cocinar ahora Ahí está Así que bueno Te mando un beso grande Saludos Y te agradezco Por tu simpatía Y yo a la gente Le quiero decir Le quiero decir A la gente Que Hoy Culminamos Este año De dialogarte Y me quise tomar Este minuto Para primero Primero sonreírles Porque la sonrisa Es la forma Más sencilla De gratitud Y Yo creo que Decir gracias No tiene que ser Algo automático Hoy pensaba ¿Qué les voy a decir? Porque uno dice Gracias, gracias, gracias Y me acuerdo Cuando A uno le preguntan ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Todo bien Y detrás de todo Estoy bien No sé Alguna dificultad Alguna Tristeza Alguna preocupación Entonces yo quiero decir Quiero decirle Gracias Gracias A todos Primero quiero agradecer A la licenciada Graciela Vázquez Que estoy yo Digamos que Esta persona Que ven acá Estuvo formada Y capacitada Por ella En dos años Titánicos Que me brindó Tanto amor Y tanta Este Me ha ayudado A crecer Como Conductor De programas Y como Tratando de ser La mejor versión Posible mía De tratar de que yo Alcance mi mejor versión Quiero agradecer Obviamente A mis hijos Quiero agradecer A mi equipo De producción Y a todos Y cada uno De los que me siguieron En Instagram Y de los que me siguen Tanto en Facebook Como En el Instagram De Dialogarte En el Facebook Es mi Fernando Villán Gracias por todos Esos mensajes Porque para mí Son muy importantes Cada Elogio Que uno recibe Le llena el alma Es un mimo Y yo realmente Recibo Todos Realmente Puedo decir Que casi El ciento por ciento De elogios La verdad que Me llena el alma Y quiero agradecer A todos No quiero nombrar Saben que los quiero Los que están en el Instagram A muchísimos Los conozco Les mando Un gran Un abrazo fraternal Les deseo lo mejor Carlos Lili Que están ahí Al pie del cañón Y a todos A Micaela También Que me apoyó En todo Este año Estoy feliz Me encanta Me río Porque hago lo que me gusta Siento esto que hago Así que Estoy muy contento Vamos a volver No nos vamos Esto es un hasta luego Nos tomamos un poquito De descanso Creemos que En marzo Si no es un poquito antes Pero en marzo Va a volver a dialogarte Así que Quiero decirles Muchas gracias También quiero nombrar A Lucía A Nitalema A Silvia A Ani A Adriana A Lili Hay un montón De personas Que me acompañaron Todo el año Si la gratitud Hay una frase que dice Si la gratitud Va acompañada De la sonrisa Es doblemente bella Así que Gracias por todo Nos vemos el año que viene Felices fiestas Chau 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 Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asustado